Yo soy guerrero, yo soy valiente, peleo por mi pueblo, defiendo lo que creo, soy sacerdote de Dios. No tengo miedo, no me acobardo, porque a la guerra voy adorando, tocando mi instrumento, avanzo sin temor, defiendo Israel, mi nación, soy levita de Dios. Soy guerrero de unción, y a la batalla llevo mi espada, envuelta en la adoración, soy levita de Dios. Soy guerrero de unción, y a la batalla llevo mi espada, envuelta en la adoración. No tengo miedo, de ir al frente, yo soy guerrero, yo soy valiente, peleo por mi pueblo, defiendo lo que creo, soy sacerdote de Dios. No tengo miedo, no me acobardo, porque a la guerra voy adorando, tocando mi instrumento, avanzo sin temor, defiendo Israel, mi nación, soy levita de Dios. Soy guerrero de unción, y a la batalla llevo mi espada, envuelta en la adoración, soy levita de Dios. Soy guerrero de unción, y a la batalla llevo mi espada, envuelta en la adoración. Guerreros de unción, guerreros de unción, guerreros de adoración, levitas de ama a Dios. Guerreros de adoración, levitas de ama a Dios. Adoro, peleo, adoro, peleo, adoro, peleo, adoro y peleo, soy la hija de Dios. Soy levita de unción, soy levita de unción, y a la batalla llevo mi espada, envuelta en la adoración. Soy levita, guerrero, levita, guerrero, levita, provocador de la unción. Y a la batalla llevo mi espada, envuelta en la adoración.